La hija de Jenny Rivera ha demostrado que tanto ella como su pareja están orgullosos de todas sus curvas. El cuerpo de Chiquis Rivera siempre ha generado interés en sus fanáticos y mucho morbo en sus detractores. Sin embargo tanto ella como su pareja Lorenzo Méndez están orgullosos de su físico. Desde hace varias semanas la hija de Jenny Rivera ha mostrado su dedicación para mantener su cuerpo saludable y a pesar de poseer abundantes curvas, goza de un vientre plano y ha logrado tonificar buena parte de sus piernas, muslos y trasero. Hoy Lorenzo hizo una publicación arriesgada porque dejó en Instagram una fotografía de pareja en un revelador traje de baño. Sin embargo junto a esta escribió, amo tu sensibilidad, admiro tu ética de trabajo. Tu carácter de enfrentar situaciones. Te han criticando, incluso compañeras de trabajo, pero aún así sigues adelante y más fuerte que nunca. Hoy te felicitó en un año de crecimiento artístico. Este miércoles fue tu último show de la gira 2018. 73 shows this year. 73. Wild Day Hating, We Winning. Very very proud of you baby keep going strong. My queen be arroba chiquis oficial abeja an evil dina empire over here índice hacia arriba palma color de piel 3. El músico reconoce la fortaleza y entereza de su pareja pese a que desde que apareció en los medios de comunicación el tratamiento de los mismos como el de los famosos haters ha sido impactante. ¡Suscríbete al canal!